Quema Que triste estoy por ti, sin dejarme razón Con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, pero no merezco tu amor Estás ensangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti, sin dejarme razón Con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, pero no merezco tu amor Estás ensangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti, sin dejarme razón Con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy, pero no merezco tu amor Estás ensangrando el corazón, sufro por ti mi amor Oye, vuela, vuela Vuela, vuela, y sube, sube, sube Oye, ven, pido Vuela, 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 y sube, sube, sube Vuela, 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 y sube Vuela, 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 y sube Vuela, 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 y sube Vuela, 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 vuela Vente, marchaste, me dejaste de la soledad Vente, marchaste, me dejaste de la soledad Vente, marchaste, me dejaste de la soledad